¡Muy bárbaro, pero siempre es el que siempre hace más relajo que los hombres! Vamos a continuar adelante, la siguiente canción la vamos a enviar muy especialmente para todas las chicas solteritas que en esta noche nos acompañan. ¡A ver que levanten la mano todas las solteras! ¡Salud! ¡Para toda la raza y hay material! ¡Que lo arreglaste! Porque dijiste esta noche y estamos de tarde... ¡Vamos a la León Guanajuato! ¡Saludos! ¡Así vive, así vive! ¡No, no es cierto! ¡A todos los de Centroamérica también! ¡Saludos ya que sí! ¡Saludos para ustedes! ¿De dónde? ¡Campines! ¡Órale! ¡Saludos para ustedes con mucho gusto! ¡Vamos a enviar la siguiente melodía a todo Jalisco! ¡Órale! ¡Esto es la melodía de las 10 grabaciones que nos estaban solicitando! ¡Se vale levantar las manos al lado del otro, esto que dice así más o menos! ¡Todo mundo! ¡Arriba! 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 ¡Queremos agradecerles al tema del apoyo primado a nuestras grabaciones! ¡Pero que se vayan gracias de ánimo! ¡Los manos arriba! ¡Y esta la queremos dedicar muy especialmente a todas las muñecas de carne y huesos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!